1, 2, 3, 4 Si me diera igual Sería más fácil Sé que no es normal Que te duele el corazón Si me cuesta respirar Solo mirarte Y me has dejado solo acá Amor, no me hagas más Si me derrito por ti amor Por ti me estremezco Si me derrito por ti amor Por ti me estremezco Si me diera igual Sería más fácil Sé que no es normal Que me duele el corazón Oh, 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 oh Si me cuesta respirar Solo mirarte Y me has dejado solo acá Amor, amor, no me hagas más Si me derrito por ti amor Si me derrito por ti amor Por ti me estremezco Oh, 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 oh No, 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 oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh